¿Les platico? Primero. Bueno, disculparán la tardanza, andamos un poquito lentos por la desvelada, terminamos un poquito tarde el día de ayer. Bien, en primer término comentarles que el día de hoy sesionamos de manera extraordinaria por una sentencia de Sala Monterrey. Recordarán ustedes el asunto de las cuotas que estaban solicitando para los grupos de atención prioritaria. Bien, establecimos originalmente para este registro de candidatos el que se estableciera por lo menos dos fórmulas de diputados y tres fórmulas en ayuntamientos del Estado para personas que presenten alguna discapacidad o bien personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual y de género. Hasta ahí íbamos, podíamos, podían los partidos políticos integrarlas de los mismos dos grupos. ¿Qué quiero decir? Que propietario pudiera ser una persona con alguna discapacidad como un suplente de la comunidad LGBTI o viceversa. No podían combinarla con personas fuera de estos grupos de atención prioritaria. La sentencia de Sala, del tribunal local que nos confirmó nuestro acuerdo, esta cuota que les acabo de comentar, la conoce Sala Monterrey. Confirma el número, o sea, sí se establece que no está, es válidamente establecer tres fórmulas para ayuntamientos y dos fórmulas de diputados en esta cuota inclusiva, si me preguntan el calificativo. Pero modifica un apartado. ¿Qué apartado modifica? Que estas tres fórmulas deben de ser del mismo grupo. Cada una de las fórmulas. Me explico mejor. Si una fórmula de diputados de esta cuota inclusiva iba por propietario una persona con discapacidad, su suplente también tiene que ser una persona con discapacidad. Si una fórmula o un puesto dentro de un ayuntamiento era de la comunidad LGBTI, tenía que tener por suplente también una persona de la comunidad LGBTI. Y de tal manera que nos mandata que en 24 horas, la sentencia, pues fue, la sesión fue el día de ayer a las 4 de la tarde. Nos notificaron a las 8 de la noche, ya faltando 3, 4 horas para que venciera el plazo. Ustedes recuerdan que el día de ayer se vencieron los plazos para presentar solicitudes de registro de candidaturas. Pues prácticamente nos da el mandato o la obligación de modificar el calendario para el registro de candidaturas. Que esto, pues bueno, es lo primero que me gustaría que tuvieran claro. Aparte de esta modificación que hace Sala Monterrey, cada una de las fórmulas tiene que ser del mismo grupo, no combinado. Ese es el primer término. En segundo, que se van a modificar los calendarios de registro de candidatos. Para empezar, teníamos en la agenda originalmente que el jueves próximo era la sesión extraordinaria para conocer la totalidad de las candidaturas. Eso ya no va a pasar. La sesión de registro de candidatos va a pasarse hasta el 31 de marzo. Todo esto, en este inter de tiempo, es precisamente para darle la oportunidad a los partidos políticos de que se impongan de esta modificación y que cumplan en los términos que se establece o que obliga Sala Monterrey, que el día de hoy ya aprobamos el acuerdo, mediante el cual también se obliga a los partidos políticos. Entonces, todas las solicitudes de candidaturas que no tengan que ver con esta cuota inclusiva van a continuar con el trámite. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana los consejos distritales y municipales harán las prevenciones, los errores, las comisiones que hayan presentado las candidaturas a los partidos políticos, darán 48 horas y vencerán esas 48 horas el próximo 24 de marzo. Eso hace en cuanto a las candidaturas que no tengan que ver con cuota inclusiva. Ahora, ¿qué pasa con estas cuotas inclusivas? Bueno, pues se está o se aprobó establecer un nuevo periodo a partir del día de mañana y hasta el 25 de marzo para que hagan los ajustes de los partidos políticos y hagan la presentación de las candidaturas, los registros, tanto las tres fórmulas de ayuntamientos por lo menos, o bien, digo, y las dos fórmulas por lo menos en la elección de diputados. A partir del 26, nosotros, me refiero a consejos distritales y municipales, estarán verificando de nueva cuenta, nada más en cuanto a estas cuotas inclusivas, que cumplan los requerimientos, la documentación, que sean personas elegibles. En caso de que tengan alguna omisión, se volverá a dar 48 horas, como lo maneja nuestro código electoral, para concluir esta revisión con el pódigo de prevención y cumplimiento del mismo el 30 de marzo, para que al día siguiente, el 31 de marzo, como les comentaba, se conozca el registro de todas las candidaturas. Ahí sí ya la totalidad del Estado en ambas elecciones, tanto ayuntamientos como antiputados. Eso fue lo que se aprobó el día de hoy. Es un ajuste obligatorio. Si bien es cierto, pues pareciera que no es oportuno la llegada de esta sentencia, pues estamos vinculados, las sentencias son para cumplirse, y por ello es que nos vemos obligados a modificar el plazo. No tenemos ninguna consecuencia, no afectamos el calendario de las demás actividades, porque recordarán ustedes que este proceso electoral nos presentó una intercampaña bastante larga. Las campañas empiezan hasta el 19 de abril, de tal manera que con ello, con esta aprobación prolongada, prorrogada hasta el 31 de marzo, pues no se modifica ninguna de las etapas, ni de campaña, ni de las demás etapas.